Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia Antioquenita 1 El Paisita 1 Chontico Día Samán de la Suerte Pijao de Oro La Culona Día Caribeña Día Sinoano Día Sorteo el motilón tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 Chontico Noche Chontico Noche Cafeterito Noche Fantástica Noche Fantástica Noche Sorteo el motilón noche La Culona Noche La Culona Noche Caribeña Noche Sinuano Noche Sinuano Noche Dorado Noche Dorado Noche Gracias por ver el video No olvides dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita Feliz tarde Si Axotico Noche Nicol En Los os